Te invito a disfrutar de una maravillosa aventura, viajando en el tiempo por Venezuela. Descubre junto a Gracie de Luca, paisajes, historia y curiosidades de Venezuela. Las 12 del mediodía de un 17 de marzo de 1980, en la esquina de Sociedad, en el corazón de la avenida Universidad de Caracas. Una escolta presidencial trató de detener el tráfico y respetando el semáforo para darle paso a la caravana oficial donde venía el presidente de la república para la época, Luis Herrera Campinis. Un agente de la policía metropolitana que dirigía el tráfico en ese lugar, llamado Apacacio Mata, se lo impidió. ¡Deténgase! ¡Paren! ¡Paren! ¡El semáforo está en rojo! ¡El paso es para los peatones! Le dijo Apacacio a la escolta. La escolta presidencial, con voz altisonante, le grita a la gente. ¡Chico, quítate! ¡Tú no sabes quiénes somos! ¡Ahí viene el presidente! ¡Ustedes son los primeros que deben cumplir la ley! Le dijo Apacacio sin perder la compostura. La comitiva oficial y el presidente Herrera tuvieron que esperar la luz verde del semáforo para poder pasar. No obstante, el presidente se dio cuenta del incidente. Pasada una semana de lo sucedido, el director de la policía metropolitana manda llamar a Apacacio y le dice ¡Prepárate, que estás botado! ¡Y a lo mejor vas preso! El presidente me pidió el nombre del funcionario que detuvo su caravana. A los días le llegó a Apacacio una invitación especial para almorzar con el primer mandatario, acto en el cual fue condecorado. Pero mayor sorpresa se llevó a Apacacio cuando el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, lo invitó en 1981 a la Escuela de Policía de Nashville, Tennessee. Fue homenajeado en la Casa Blanca, donde compartió con Carter. En 1981 ganó el Miss Universo la venezolana Maritza Sayalero y lo designó como escolta personal. Apacacio Mata, digno ejemplo de las generaciones venezolanas del siglo XXI. Viajando en el tiempo por Venezuela En la esquina de sociedad hay un tipo popular, es el yo de todo el día y sin tener que pagar. Apacacio es el policía, que con sabor especial. Mata el tráfico en el día, poniendo la salsa al voltear.